La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de dos ex servidores públicos de la administración de Jorge Aracaldera. Se trata de Juan Carlos Asencio Pérez Gavilán, el ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Liliana Vázquez Morales, ex administradora del Consejo, por el delito de peculado. Solicitamos la orden de aprehensión para tres servidores públicos de ese periodo, derivado de que en oficinas centrales del propio Consejo de Seguridad Pública existen algunas actas y dictámenes en el cual se manifiesta que en Durango pudo haber la desviación de recursos de ese rubro. Se trata de una carpeta judicializada por el presunto desvío de más de 200 millones de pesos, recurso que fue asignado por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2016 al Estado. Pudiéramos hablar de peculado, por supuesto, es una cantidad muy importante para el Estado de Durango, estamos hablando de cerca de 210 millones de pesos, esto es en la primera etapa. La fiscal de Durango explicó que se trata de una manera de operar que se registró en otros estados, mediante una cantidad de dinero que llegó en un periodo muy corto a Durango en el año 2016, destinado a algunos proyectos que no eran relevantes para la entidad, mediante una cantidad cuantiosa. Un dinero que llegó al Estado de Durango en un periodo muy corto de ese 2016, que venía destinado a algunos proyectos que no son tan relevantes o no eran tan relevantes para el Estado, pero una cantidad muy cuantiosa de dinero que sí beneficiaría. Además de las órdenes de aprehensión que ya fueron concedidas para los dos imputados, hoy mencionados, la Fiscalía ha solicitado otra orden de aprehensión contra una persona más, implicada en la malversación de los fondos del año 2016. Hemos hecho también una investigación que se le llama de contexto, que es hoy una nueva obligación que tenemos las fiscalías, para ver si los servidores públicos que hoy están ahorita en audiencia, entre el juez de la causa, pudieron beneficiarse o no. Entonces, eso también es muy importante, pero también estamos investigando dónde está ese dinero y la intención sería que se regresara a Durango como debe de ser. ¿Dónde desempeñaban estas personas? Uno de ellos como secretario ejecutivo del consejo de ese periodo y la otra persona como administradora. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.